Después de que te informamos que José José hace unas semanas se encontraba grave de salud debido a una fuerte neumonía, lamentablemente el sábado a los 71 años de edad se confirmó su fallecimiento. Este fin de semana en ¿Quién es la máscara? Marciano fue eliminado por lo que tuvo que revelar su identidad. Se trata de nada más ni nada menos que José Manuel Figueroa. Durante un evento Ricky Martin con una sonrisa de oreja a oreja reveló que su pareja y él están embarazados, por lo que viene otro bebé en camino. Debido a las condiciones del mercado, Televisa planea quedarse con cerca de 50 exclusividades, mientras que la televisora de Edajusco solo contará con 5. Annette Michel, Luis García, Cristian Martinoli, Daniel Bisoño y Toño Rosic. Estas fueron las irresistibles de TV Notas.